Profundidad de Ruby Definir mis frases, exhibir mi parte Un, dos, tres, cinco, seis Me veis con mis cuatro pasándolo bien Haciendo los deberes, bebiendo los placeres Es este cocktail fresh de hombres y mujeres Y otra motema, síntomas falsas No como mierda si vibro en mi salsa Me elevo al cielo, creo que llego a casa Si no está feo, ¿quién cojones me salva? La peña va de rapper, sí Lo hacen por moda, se creen que es fácil ser MC Pa' que les jodan el rapero verdadero No solo se dedica a escribir El que vale, es el que innova Yo, lo pienso, lo escribo, lo tacho El ingenio, lo acecho, reformo todo el cacho Hasta verlo perfecto, en la base lo encajo Ya lo tengo hecho, así yo lo aventajo Cinco desde abajo, ahora tocamos techo Saltamos de un brinco, sobre tus desechos Y es que estás sordo, porque el pantalón ancho Te quedas trecho y crees sonar gordoynos Porque sueles no, es que lo estás Dejad de rapear ya, porque lo hacéis fatal Line por retancas y chinos al cuadrado Rapeamos a nuestras anchas, te has quedado bloqueado Con parraxos perfectamente encuadrados Meditados los sentidos, con sentido lo escribimos La, 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 la Bajo al infierno, de noche no duermo Sumergido en mi templo, posiblemente enfermos Tragos hoy, se agrupan acercando extremos Qué mal asfalto, será mejor que huyas Se comen tu estilo, tu sino, tu brillo Alienado en mi celda, escribo ladrillos Será un castigo, entorno desértico hoy Siente el vértigo, algo estéptico Tú quieres ver lo oscuro que se pone cuando pillo el micro Amarillos y chillos, abran pasillos Como un golpe de martillo dictando tu sentencia Esto ya sale solo, ahora actúo por inercia Con la paciencia de un santo caminando puesta arriba No me hace falta en ayudas y solo me busco la vida No quita que siempre sea bien recibida Todo es posible si lo imaginas de esquina en esquina Qué mal asfalto, será mejor que huyas Qué mal asfalto, será mejor que huyas Jugando a enroque o al flote y dum-dum cambian foques Aunque recuerdo aún de alguno y comen toque Cómo me lo tomé según, tú dímelo, eh Tardes despierta un loop-druck rockets Un presunto aquel, el segundo antes de besarte oyes Dejaré que me odies, me calles y me folles Seré ese alguien al que oyes Yo y mi zona, mi ritmo si son Pero no lo mismo sonrío, pero no te fijo Lo mío es elegido instinto, vivo en la playa de Kingdom Mohamed, tu ritmo amada Sin mi voz no sirvo para nada Te dirigí, viajé en ti como Fallen Rover De Niro en taxi, buscando emociones Premisas, canciones, lluvia y grisa Resoplan por las retijas Conozco el dolor y el escozor de lo que esconde tu sonrisa Buenas canciones, la mejor de las promos